Volvemos a nuestro país, 25 de más, un nuevo aniversario de la revolución y ahora sí, Silvia Fernández está dentro de la Catedral Metropolitana. Silvia, te escuchamos. Ya está todo preparado. De hecho, las imágenes muestran el altar. Ustedes las pueden compartir con nosotros para recibir a la Presidenta Cristina Fernández en el interior de la Catedral Metropolitana. Ya están los ministros del Gabinete Nacional. Llegaron recién integrantes de madres y abuelas de Plaza de Mayo que se instalaron en los asientos de adelante de la Catedral a la espera de lo que será la celebración. El cuerpo de granaderos preparado también para recibir a la Presidenta Cristina Fernández en el trayecto de la Casa Rosada hasta la Catedral, aproximadamente unos 100 metros que, según se informó, se harán en el vehículo que trasladará la Presidenta desde la Casa Rosada hasta la Catedral Metropolitana. El arzobispo Mario Poli ya se encuentra en el interior. Según trascendió, se rezará la oración por la paz, tal como la acordaron los obispos argentinos en la reunión de principios del mes de mayo de Pilar. Se trata de la oración de San Francisco de Asís, que es reconocida por todos. Y ya comienza la banda de granaderos con la habitual marcha de recepción para el 25 de mayo. Comienzan a agitarse algunas de las banderas a lo largo de Rivadavia. Y esto hace presuponer por el lugar donde estamos nosotros, ubicados justo frente a la Catedral Metropolitana, que en minutos la Presidenta Cristina Fernández saldrá desde la Casa Rosada rumbo al templo para participar del Tedeum. La Ministra de Cultura, Teresa Parodi, que en el interior de la Catedral está saludando a las integrantes de Madres de Plaza de Mayo. La Ministra de Industria, Débora Giorgi, acompañada por... También allí vemos Julián Domínguez, el diputado y quien preside la Cámara Baja. Algunos de ellos ya están sentados en los asientos que fueron dispuestos especialmente para esta celebración, para integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, Poder Legislativo y Poder Judicial. En la entrada de la Catedral Metropolitana, una gran bandera argentina rodea lo que será el acceso para la Presidenta Cristina Fernández a la Catedral. Allí está también la llama del mausoleo de San Martín. Según se indicó la Presidenta, hará un breve homenaje en las puertas de la Catedral al General San Martín antes de ingresar al templo y luego recibirá a través del arzobispo Mario Poli lo que será el saludo protocolar de la celebración del Tedeum. Los abanderados de las distintas fuerzas de seguridad, bueno, al igual que granaderos, ya están dispuestos en el acceso. En la Basílica El Sirio Pascual, encendido. Está llegando en este momento el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. Lo hace desde la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por su esposa, Aguada. Ingresa directamente a la Catedral Metropolitana, desde la escalinata sobre la calle Rivadavia. No lo acompañan los ministros del gabinete porteño, algunos de ellos ya están en el interior del templo. Y en la escalinata principal es recibido Mauricio Macri, en el acceso principal, por el protocolo justamente de la Catedral Metropolitana e integrantes. Mientras que en el interior, ustedes pueden observar, allí está el ministro Florencio Randazzo, dialogando con el gobernador de la provincia de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, con Julián Domínguez, a quien mencionábamos anteriormente. Se había indicado, se había informado que Mauricio Macri participaría de la celebración y tal como indicamos, acaba de ingresar al templo. También están haciendo lo propio algunos legisladores nacionales a través de la escalinata principal. Y allí ya pueden observar que acompañado por su esposa, Mauricio Macri, está ingresando por el pasillo principal a la Catedral Metropolitana. En tanto, en las afueras de la Catedral, las columnas continúan llegando a la plaza. Prácticamente la Diagonal Norte ya está cubierta de gente. Muchos se han acercado al vallado de seguridad para tratar de ver a la Presidenta Cristina Fernández en su acceso a la Catedral Metropolitana. Está la Avenida de Mayo también, cubierta de gente que se está acercando a la plaza. El acceso que está más liberado a esta hora, si es que sirve la información del servicio, es el de la Diagonal Sur. Desde la 9 de julio se están concentrando distintas agrupaciones sociales y políticas que están marchando a través de esa diagonal a la plaza de Mayo. Cabe señalar, Roberto, que han llegado aquí muy temprano, cerca de las 7 de la mañana, llegaron los primeros micros para instalarse en el lugar y favorecer justamente el acceso de las columnas que ingresaron a la plaza. Una plaza que comenzó a ser diagramada en cuanto a la estructura de los escenarios ya el día viernes por la tarde. Un escenario que ya está totalmente listo para lo que será a partir de las 4 de la tarde el comienzo del recital, del show artístico con distintas personalidades que se suman a esta celebración del 25 de Mayo. 14 grados la temperatura a esta hora, Silvia, sola pleno, una plaza de Mayo que ya comienza a poblarse y se ve muy colmada. 19, la máxima para hoy. Va a ser un día agradable para celebrar el 25 de Mayo así en la plaza, en el centro porteño con un escenario como bien nos estabas contando, Silvia. Impresionante que va a tener dos pasarelas por el que van a pasar artistas de diferentes géneros. Mientras se espera, por supuesto, el inicio del TEDEM que será transmitido por cadena nacional, autoridades ya del gobierno nacional, gobernadores, legisladores. Veíamos al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires ya dentro de la catedral metropolitana esperando el inicio de la misa que va a presidir el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli. La llegada de la presidenta Cristina Fernández por este corredor. De la avenida Rivadavia que la separa desde la catedral metropolitana a casa de gobierno o desde el helipuerto. Veremos cómo transcurren los acontecimientos a esta hora. Fíjense ustedes lo que es la plaza. A las 12 del mediodía, absolutamente colmada con columnas de militantes que llegaron de diferentes puntos de la ciudad y también del país que van a participar en primer lugar de este TEDEM, esta misa por el 25 de mayo en la catedral metropolitana custodiada en su frente por el regimiento de granaderos a caballo general San Martín. También la banda de música de este regimiento que ya comenzó a sonar los primeros acordes para recibir a la presidenta Cristina Fernández que de un momento a otro llegará para dar inicio a este TEDEM y a la cadena nacional para todo el país. Más imágenes de la plaza de mayo de los militantes, de los jóvenes, de las familias que se acercan para celebrar este 25 de mayo que han tenido muchos de ellos la suerte de compartir un chocolate, un churro en la mañana fría de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, claro, mucho más agradable, 14 grados, pero por debajo de los 10 grados al inicio de esta jornada, cerca de las 10 de la mañana aproximadamente fue el horario de punto de encuentro de muchos de los militantes que llegaron de diferentes puntos de las ciudades del país para luego avanzar hacia Plaza de Mayo. Por supuesto, como siempre vamos a ver también jóvenes y familias celebrando este 25 de mayo. Volvemos a la catedral, Silvia. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, ya se encuentra en el interior de la Basílica. Saludaba hace instantes también a Mauricio Macri en el ingreso para la participación de este Tdeum. Veíamos también a los distintos ministros del Gabinete Nacional, entre ellos al canciller Héctor Timerman, y hacíamos referencia a las columnas de gente que están ingresando, en este caso, a través de la Diagonal Norte, Avenida Rivadavia y Bolívar, es el punto donde estamos ubicados nosotros en el marco justamente del acceso de quienes se suman a esta fiesta patria popular por el 25 de mayo. Recorremos, Roberto, ahora algunas de las actividades en realidad de los pasos que tendrá este Tdeum en el marco de la celebración de la Catedral Metropolitana. Decíamos que participan y preside la celebración el Cardenal Mario Poli, el obispo de Buenos Aires, primado de la Argentina, junto con los obispos auxiliares del Arquidiócesis de Buenos Aires, también hay ministros de otros cultos, está ingresando en este momento a la Catedral Metropolitana el ministro de Desarrollo Julio De Vido, de Planificación Federal, Julio De Vido, y respecto a lo que será la actividad en el interior de la Catedral, la presidenta Cristina Fernández será recibida en las escalinatas de la Catedral, luego se le brindará un homenaje al libertador general San Martín en el mausoleo, ingresarán después de esto el arzobispo de Buenos Aires para saludar a la presidenta y participar también de la veneración de una imagen de la Virgen de Luján, luego se le dará el evangelio según San Juan, será el momento después de la homilía del cardenal, del canto del himno del Tedeum, de las preces litúrgicas junto con el Padre Nuestro, la oración por la paz a la que hacíamos referencia atribuida a San Francisco en unión con todas las catedrales e iglesias de la Argentina, la bendición del cardenal, el himno nacional, el concierto sacro, la misa criolla de Ariel Rodríguez, está ingresando el presidente de Radio y Televisión Argentina, Tristán Bauer, a la catedral metropolitana, luego será el saludo de la presidenta Cristina Fernández y de los obispos auxiliares a los ministros de los otros cultos y al cardenal Mario Poli para luego ya con la finalización de esta ceremonia, nuevamente el traslado de la presidenta Cristina Fernández hacia la Casa Rosada para regresar, según se indicó, a la quinta presidencial de Oibos y retornar a la Plaza de Mayo alrededor de las 19 horas para lo que será su mensaje en la plaza por el 25 y por los 11 años de gestión. Recordamos, Silvia, que el TDM va a ser transmitido por cadera nacional para todo el país, luego en esta transmisión especial de la televisión pública, de la que estamos participando, por supuesto también Visión 7, vendrá un programa especial de cocineros argentinos así en Playa de Mayo, seguramente con muchísimo público, hay una expectativa tremenda con este programa, recién compartíamos más temprano el testimonio de un hombre que ya preguntaba cuándo llega Cocineros Argentinos, bueno, luego del TDM de la cadena nacional y previo a lo que será el inicio del show de Plaza de Mayo, que por supuesto estaremos compartiendo y acercándoles todas las alternativas, vamos a estar dentro de Casa de Gobierno, en el backstage, en el detrás de escena, detrás del escenario con Gabriela Radice y el testimonio de todos los artistas que van a participar, que son muchos y variados en el marco del espectáculo Somos Cultura que he producido en esta oportunidad y para este 25 de mayo por Lito Vitale que va a tener con la participación de referentes del rock nacional, del folclore nacional, de la música popular, de la cumbia también, de la balada, bueno, van a ser muchos los artistas que van a estar participando, los vamos a estar conociendo, compartiendo, repasando a lo largo de esta transmisión especial, algunos que podemos ir contándoles, Pedro Aznar, Kevin Johansen, Gladys La Bomba Tucumana, Hilda Alizarazu, Patricia Sosa, Silvina Garré, Sandra Mianovich, Tonolec, Orozco Barrientos, Verónica Condomí, Coqui para Pajarín Saavedra, Liliana Vitale, La Bomba del Tiempo, Adriana Varela, bueno, entre muchos artistas y bandas de primer nivel. Silvia. Silvia, ¿nos escuchás? Roberto, comienzan, sí, nos estábamos trasladando porque desde el puesto donde estamos frente a la Catedral Metropolitana ya se observan movimientos en la Casa Rosada y como esta es la hora prevista para el traslado de la Presidenta hacia la Catedral. Estamos atentos a que eso ocurra. En el interior de la Catedral Metropolitana, tal como hacíamos referencia, ya están presentes los ministros del Gabinete Nacional, secretarios, legisladores nacionales, gobernadores que se han acercado para participar junto con ministros de otros cultos del Tedeum. El Vicepresidente Amado Boudou junto con el Gobernador de la Provincia de Santiago del Estero y Julián Domínguez ya están ubicados en las basquetas de la Catedral Metropolitana. Nos corregimos respecto a Gerardo Zamora, es su esposa quien está a cargo de la Gobernación de Santiago del Estero en este momento. Él se desempeña como Presidente Provisional en el Senado Nacional. las banderas que se acercan a modo de recepción sobre Rivadavia para saludar el traslado de Cristina Fernández hacia la Catedral Metropolitana. Los integrantes también de distintas agrupaciones sociales que han sido invitados especialmente por Presidencia de la Nación. La imagen muestra el saludo entre Rosa Roisinblit y la Ministra de Cultura Teresa Parodi. Allí está el Cardenal Mario Poli presto en la puerta de la Catedral Metropolitana para lo que será la recepción de la Presidenta Cristina Fernández.